Estudiantes del Liceo Antonio de León, la Antigua, están los naranjitos, eso pertenece a las terrenas. Están reclamando a las autoridades que les construyan un nuevo centro, porque el que tienen ahora es una construcción de más de 50 años y ya se está cayendo a pedazos. Como ahora nos presenta Federico Rutani. Los estudiantes del Liceo Antonio de León, la Antigua, de la comunidad Los Naranjitos, municipio Las Terrenas, se lanzaron a las calles desde muy tempranas horas de la mañana y no acudieron a clases. El deterioro que tiene el centro Antonio de León, la Antigua, porque ya nosotros estamos cansados de la situación y no podemos seguir en esto por motivo de que ya el curso de nosotros, el que está arriba, el segundo nivel, a orilla del precipicio, y la situación está tan fuerte que hasta Agrietado está donde tiene la viga de amarre del de abajo. Le vamos a dar seguimiento. Hoy queremos hacer un llamado a las autoridades que vengan en auxilio de esta comunidad. Entonces vamos a estar en espera. Que vayan a los medios competentes, al Ministerio de Educación, al presidente Danilo Medina, que vengan en auxilio de nosotros, porque no queremos que pase una desgracia en nuestra comunidad, ya que cada uno de los estudiantes tiene miedo, no están a gusto, se sienten asustados, que pase un derrumbe. Señalan que el referido centro se está derrumbando, ya que existe deslizamiento de tierra. Se fue un pedazo que es donde está mi compañera en el segundo nivel, nosotros estamos debajo, se fue un pedazo de tierra, cada vez que llueve se va, la tierra se va derrumbando hacia abajo, entonces nosotros estamos en peligro. Porque hablan de la República Digital, pero en el centro en el que estamos ahora, en un área donde tienen que haber cuatro bombillos, solamente hay dos, y los abanicos no funcionan, entonces ¿cómo pueden hablar de República Digital? Afirmaron que temen por sus vidas y que no esperarán que la edificación le caiga encima. Desde el municipio de Las Terrenas, provincia de Samaná, Federico Rodán, CDN.